Hacerle este reconocimiento con mucho respeto y el mayor de los agradecimientos por la labor tan loable que usted ha estado desempeñando en este distrito. La verdad que magnífico trabajo. Reciba loco mucho cariño de parte del barrio militar, de parte de cada uno de todos mis vecinos que estamos muy agradecidos con usted. Dios lo bendiga. Gracias. El grupo que hemos estado trabajando aquí, hemos tratado de ser lo más eficientes posibles con nuestros vecinos. Hemos trabajado codo a codo con las juntas vecinales, hemos trabajado con los presidentes de las juntas vecinales, hemos creado un grupo de WhatsApp donde teníamos comunicación 24 horas y pasábamos información referente a seguridad ciudadana las 24 horas del día. Y al igual las necesidades de patrullaje y demás, las realizábamos a través de ese grupo. Y nosotros hemos tratado de ser lo más eficientes posible. De verdad me voy con la satisfacción del deber cumplido, me voy con la alegría de haber trabajado por este hermoso lugar que se llama la Villa Primero de Mayo. Los llevo en el corazón y lo único que me queda decir es que Dios bendiga a la Villa Primero de Mayo, bendiga a todas las familias que viven a la Villa Primero de Mayo y que tengan cada día un mejor futuro. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. Primero, gracias a Dios por permitirnos estar acá. Felicitar al Barrio Militar en su mes aniversario. Felicitarle a la Presidenta Mary. Felicitarle a ustedes, queridos vecinos. Bueno, entregarles este reconocimiento, coronel Oro de Pejo, por el buen desempeño, el buen trabajo que viene, ha venido realizando, en beneficio de todos los vecinos de este hermoso equipo. La verdad que lo felicito, querido coronel, trabaja a 100.247 y la verdad que a veces es complicado encontrar personas que trabajan al 100% y cuando se encuentran hay que saber valorar y rescatar. Este trabajo lo felicito, coronel, la verdad. Todos los presidentes del distrito 7 son muy contentos con su trabajo, muy eficientes. Dios quiera que nos manden más, coronel, así como usted. Dios me lo bendiga y muchas gracias, coronel. Un fuerte aplauso para los coronelos acá, por favor. Que nuestras autoridades entregan alma, vida y corazón, muy al margen de que seas una obligación porque ejercen una función pública emanada por nuestra Constitución. La verdad que en la Villa Primero de Mayo son contadas las autoridades que trabajan realmente de corazón, se ponen la camiseta para poder traer días mejores en la Villa Primero de Mayo. Y uno es una de esas personas que usted, querido coronel. Actualmente, Noticias Villana es uno de los medios, por no decir el principal medio de comunicación que tiene nuestra ciudadela. Y queremos hacerle también entrega un reconocimiento y un agradecimiento porque siempre usted ha abierto las puertas para que este medio de comunicación pueda tener informado a la población con relación al trabajo policial que se desarrolla. Es así de que Noticias Villana, canal digital de la Ciudadela Primero de Mayo, felicita y entrega el presente reconocimiento al coronel Jorge Espejo Vidaurre, comandante de la EPI 5, por su incansable labor por el bien de la ciudadanía, promoviendo ferias y campañas de seguridad ciudadana con excelentes resultados, dando una gran sensación de mayor seguridad en los barrios de la Villa Primero de Mayo. Es dado en acto público en el mes de agosto de 2022. Recibalo, querido coronel, con todo cariño por parte de Noticias Villana. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón.